Una persona herida fue el saldo de un accidente automovilístico que se suscitó en el kilómetro 34 de la carretera federal México-Puebla, en el momento en que un tráiler se impactó con un taxi y causó la volcadura de este último. El conductor del tráiler asegura viajaba a 60 kilómetros por hora en dirección a Puebla, cuando un taxi que viajaba en dirección contraria intentó retornar. Sí, pues es que nosotros veníamos aquí a una velocidad como a 60, y en eso un taxi quiso retornar aquí, más bien se retornó aquí, fue cuando yo llegué y lo impacté, porque no es justo que se dé un vuelto aquí, no se tenía que haber esperado más bien, entonces por eso fue cuando lo impacté ahí, no pude hacer otra cosa más que después lo que sucedió. Los temblorosos del mismo susto de haberle pegado al coche, yo olvino que es una persona mayor, pues igual eso está mal, que una persona mayor lo deje manejar en esta situación, entonces en mi opinión pienso que ahí el culpable, el señor, deben de reconocer que uno trae carro grande y no es lo mismo que un coche, pues por eso sí, les pido que ahí vean eso, que no hagan ese tipo de maniobras. Una mujer de 34 años que iba a bordo del taxi fue quien resultó con más lesiones. Oficiales de la policía municipal afirman que sufrió múltiples golpes, por lo que tuvo que ser trasladada al Hospital Regional de Alta Especialidad, ubicado a unos metros del accidente. Nos encontramos aquí como a 50 metros, más o menos acabábamos de dar cuenta, ya nos mandaron llamar, venimos y nos percatamos de este accidente, es el conductor y un pasaje, ya la unidad 271 de Cruz Roja, ya se lo llevó, la trasladaron aquí al Hospital Especialidades, de 34 años, policontundida. Por su parte, el chofer del taxi tuvo que ser auxiliado por elementos de la Cruz Roja, pues tuvo una descompensación de glucosa. Este accidente se suma a otros ocurridos meses anteriores en el mismo punto, por lo que se exhorta a los automovilistas a respetar señalamientos viales y no exceder los límites de velocidad. Reporto para Canal 6, Mayra Sánchez.